Ah mira quien ha venido Saluda, y oye esa Z Hola Lo siento eh, si no tengo esas Z Cierra la vuelta Acá te hace un rato que ya termina Que calor hace aquí ¿no? Si es que hemos estado bien todos los días Se ha visto el que se ha visto Hola Una loba como yo No es tan patifo como tú Te lo juro que me motiva muchísimo la ducha No ve la calor que hace aquí Por favor Pero si me acabo de duchar Oh my god ¿Por qué le gusta tanto esa canción? No sé, me he motivado muchísimo en la ducha ¿De verdad se escuchaba en golpe? Cuando tú saltas también se escucha en golpe ¿Cuando salto dónde? Aquí Aquí sabes que es en directo Yo pensaba que tú estabas apoyándose Sí, con el fantasma Bueno, aquí ya te has buscado Sí, la verdad que canta igual Yo canto bien He cantado la ducha y me motivaba muchísimo por una canción de Rosalía Porque canto genial Una canción de Rosalía Canta, venga, como mi hermana Venga 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 No, no, no Cuenta una ¿Cuál canta de Rosalía? La de la fama No, no sé A ver, cuenta No, no me quedó raro cuando iba a cantar Cuando me había impresado Es que no sé cuál es La de Malamente la fama ¿Malamente? No, la quiero cantar por la ahí ¿Canta, va? ¿Es malamante la...? No ¿Por qué? Yo canto en la ducha La primera mujer que veo canta como el culo No viste mi hermana, ¿verdad? No, yo canto fatal Pero te lo juro Hay veces que me creo que canto bien en la ducha ¿Ven a cantar? Que no, que no Que tiene que ser en la ducha En la ducha Pues vale Pues hace muy rato en la ducha Vale Dios, qué fea Me voy a ir ya, ¿eh? Pues antes sería mi directo con más vigor, ¿eh? Que dice como que fea Si te vas a ver más guapa ¿Por qué hoy estás con gafas? Yo no sé Yo te lo juro ¿Por qué hemos dormido? A ver, chat ¿Estás más guapa hoy? No, hijo, no O los días que vienes Por favor Los días que vengo Porque vengo guapa No ahora Por favor Laura, te amo Me han enseñado de bolsos Adrián, yo me he enamorado Yo me he enamorado, ¿eh? Me iba a comprar nada por mí Pero ya no A final de mes ¿Me han enseñado de bolsos? ¿Por TikTok? ¿Por TikTok o...? Sí, cantas bolsos ¿Te imagino? Se me han quemado un poco ¿Por qué? Tope loca de Lagapornis ¿Cuántos bolsos lleva Silvia este mes? Se le han congelado las venas Porque si no me he regalado ninguno ¡Me lo ha regalado su hermana! ¿Y tú no? ¿Un qué? ¿Un bolso? ¿Ha enseñado algo bueno? No No ¿Qué? Te enseña mi vídeo en YouTube ¿Va a hacer un vídeo Enseñando bolsos de internet? No 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 No, enseña alguno De los que te ha visto Ah, pues no es caro Es que he descubierto Vosotros ya lo sabéis Porque yo vivo en otro mundo Creo yo La página Zalando Están súper baratos Lo que me da miedo Yo lo tengo la idea Pero Zalando ¿Quién no lo conoce? Ya, pero que no sé Es que están tan baratos ahí Ay, ¿cómo se llamaba El que me ha enseñado el vídeo? ¿Cómo es la marca esta? Versace Que son baratos, hijo 120 Si es igual que el Michael Kors Versace no será la de Javiseth ¿No? ¿Ya? Es así Se quiere decir así Este Me muero, me muero, me muero Me muero de mi amor ¿Verdad? ¡Verdad aquí, conmigo! Versace no era Javiseth ¿Qué dices? No sé qué es eso Esto porque está en mayúscula ¿O qué marca era, tía? La tía que hay aquí Sabrá cuál digo Me muero de amor Dale al tercer botón Espérate que no sé dónde está Este me muero de amor Por 10 euros más Que me cuesta Que el de Michael Kors Mi amor ¿Pero qué es esto? Dime que no No me gusta ¿No te gusta? Pues me voy a comprar alguno Este mes no El que viene ya Pero bueno 120 A ver, para ser una marca buena Coño Que feo ¿En serio? Pues me parece súper bonito Tiene dos estrellas ¿Qué estrella? ¿Dónde hay estrella? Ah, esto Es que me raya Porque es como barato A ver, es caro ¿Vale? Son científicos de euro Pero en plan Yo qué sé Y luego el de Michael Kors Me ha encantado también A verlo Mira Este tú ya lo has dicho Ay, perdón Perdón Lana Roade What? Amorant What? ¿Esto qué es? Me apetece verlo ¿Eh? ¿Perdón? Amorant no Pero Lana Roade La voy a ver dentro de poco Pero la gente Hoy voy a dormir Y va a caer una Vale, crack Está pagando la marca Menuda basura Basura tú Está pagando la marca Es con todo En la vida, bro Bolo ¿Qué hace? No va la S, Silvia Ahora Una, la Ah, me he puesto arriba Me estoy chingando Todas las palomitas Pues están quemados Tú Porque no te salen Verlos juntos No quieres, Silvia Estamos locos O qué Crema Crema tú Acompañado Vamos a ver Si algo Es igual que una peli Pero ve porno Como una igualita que tú ¿Puedo hablar? Que me muero de amor ¿Esto te lo has comprado, no? No ¿Cuál fue? ¿Por qué te compraste? El de Victoria's Secret Me estoy arrepentiendo ¿Qué teclado te va a comprar? No sé Eso es muy caro Me estoy arrepentiendo Haberme comprado El de Victoria's Secret Podía haberme esperado Y haberme comprado este Pero como estoy Una puta Ah Me muero de amor 120 Michael Kors Está bien, eh Está guay Tiene como rollo En plan Con un paquero o algo Es mejor Es como chiquitillo Me encanta Fíjate el Apex Pro TKL Eso es muy caro Y me he pedido uno Que no lo voy a descambiar ya Pero Nande ¿Y de Mía qué opinas? Sobrevalorada ¿De quién? Mía ¿Quién es Mía? Búscala tú Y dí No, gracias Ese sí que es más bonito Mira Busca, busca Laura te voy a enseñar Si tú estás reaccionando Nosotros estamos viendo Lo que tú quieres También ve lo que tú Pues cuando yo termine Hace lo que te dé la gana No, uno y uno Pon Mía No, espérate que ya pone No, Adrián No te haces caso Mía, Mía Tío, para, Adrián Porque siempre te dicen Nunca haces caso Mía 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 Mía, canción de Bad Bunny Mía, bueno, pues pon Mía ¿Esta? No, esta no ¿Cómo va a ser esta? Mía ¿Sabéis que yo pensaba? ¿Sabéis que yo pensaba Cuando antes me decían Algo de Mía Califa Pensaba que era La hermana del Califa este? ¿De el buen Califa? Sí, te lo juro No, no me parece nada guapa La verdad Bueno, pues La lana roda, por ejemplo Es guapa Vale, va Eh... Ciérralo, porfa Ciérralo A ese que lo pongamos sin querer ¿Qué? ¿Que cierre el qué? No, pero tiene unas bufas Dice uno Córtate un poco, eh No, eso sí Será verdad ¿Será verdad? Una loba ¿Sobrevalorada? ¿Han visto los balones de oro? Y los balones de oro Tiene todo el mundo Nande, como un poco Estás creciendo Yo estoy mallado, tío Dale el 3 Me he pedido este No me ha costado 70 Han vuelto a subir el precio Hostia, tú Costaba 80 Me ha costado 30 No me hablas mentido, ¿no, Silvio? ¿Cómo me había gastado 80 pago en esto? Adrián, por Dios Me ha costado 30 Este me he pedido Y claro Me arrepiento un poquillo, la verdad Comparado con el de Michael Kors ¿Cuántas chicas hay? Pero es que me encanta Este también Es como muy mono, tío Qué feo, feo tú, Manuel ¿Tú quieres palomita? En su salsa No, he cogido yo un poco ahí ¿Cuántas chicas hay? No hay ninguna, ¿no? ¿Qué dice? Ah, bueno, es que hemos estado dando a fútbol Sabrán ellos ¿Pero de qué? Este es mi favorito de todos Ay, Laura, te amo ¿No hay nadie más? Hasta Moni también ¿Gótica es Moni? Yo, vale Moni, dame tu opinión No me hagas Este me llega el 19 O sea, la semana que entra ahora Ah, quizá más guay es el de Michael Kors Es que no sé café Porque tengo 100 euros De mi abuela ¿Cuánto tiene? 100 De reyes No me lo he gastado Claro, me ha costado 30 Los descambios Me vuelven los 30 Me compro el otro No, no me ha gastado el dinero Pero es que no me va a poner No La herencia no No, ha sido un regalo de reyes Por Dios La herencia Se ha muerto la abuela Y con la herencia Se compra un bolso Silvia, cuidado ¿Qué pasa? Que le he cerrado Y lo hay en rosa ¿Nada? ¿Habéis visto Avatar? No No, mi Por lo que veo No la vamos a llave Porque vamos Cuando ya vayamos La habrán quitado de cine Coño, pero tú ¿Cuál has dicho de llave en la casa? Hoy, 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 a llave Pero hoy no era el día Te he dicho Hoy no era el día, ¿vale? El miércoles No puedo El sábado Nunca echáis novia, tío Es más difícil Tener novia que vaya Le digo así, tío El sábado que viene No, tú me has dicho ¿Quieres que salgamos O vamos para la casa? Pues no, dime Vamos a ver Avatar Repite, repite Vamos a ver Avatar Repite, ¿qué te he dicho? ¿Quieres que salgamos O vamos para la casa? Pero no Vamos a ver Avatar Os digo Hemos salido a comer, ¿vale? Vale, avísteme claro Hemos salido a comer con mi padre Y estamos en Vija Que mi hija está En la de Plaza Mayor ¿Qué quieres? Y le he dicho ¿Qué hacemos? Vamos a ver La de Plaza Mayor Y dame una vuelta No, porque tú tienes que decir Avatar, vamos Y yo te diré Ay, te amo Vale, gracias Apuntad, ¿vale? Sí, sacad la libertad Porque es importante No le preguntéis Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Damos una vuelta Y vemos algo O nos vamos allá Para la casa? No, porque si me pregunta Ay, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres darme una vuelta O nos vamos para la casa? Pues yo no te contesto En plan, pues hazlo Que te dé la gana ¿Sabes? Entonces yo dices Oye, ¿quieres que vayamos A ver Avatar Unas palomitas? No sé qué Yo digo Uh, chachi ¿Sabes? Pero es que tú No entiendes Uh, chachi Hazle clip Y que el de Twitter Otra vez me vuelva a sacar Un clip Oh Esta la escena Normalmente la salto Bueno, pues esto ¿Vale? Que ya Que le debería regalar A mi nueva Esa más de ti No tenga novia A ti no se te ocurre No, no No No, es broma De igualzado Que viene Vamos, yo Sigue ¿Vale? ¿Te parece bien? Buenas noches, Laura Es que el miércoles No pudo Y tú no va a querer Ay, mi güey ¿Por qué tengo tanta hambre? ¿Cuánto hemos comido hoy? A potarnos para tanto ¿Lo habéis visto ya? Feo tú, Manuel ¿La ves? Feo tú, Manuel Ah, es que se lo he dicho Pero es que me encanta Esto también Esto es muy mono Lo siento Era con amor Que feo, feo tú, Manuel Pero es que me encanta Esto es mono Yo me voy a dormir ya Vale, pues yo me quedo aquí hablando ¿Sí? Hombre ¿Te dejo a ti haciendo directo? Sí, pero dime ¿Cómo se pierda? ¿Algún día lo haría? Sí, ahora mismo lo haría Es que estoy activa Adrián Me tomo un café Y dormí o siesta ¿Qué más quieres, hijo? ¿Qué café te has pedido? Esta mañana Antes de coger el tren Me compraba uno Porque digo Yo con la clase de la escuela Por la mañana ¿Estás activa hoy? No, no Pero tú te vas al sofá Y te ves ala en la rueda Y medio tranquila Porque así como Manuel Joder, que era que estendido Por favor Bueno, no pongáis sentimental ahora ¿Vale? En plan, dejadlo de paranoia y tontería Para un día que estoy yo cansado Es que nunca estamos de acuerdo Ya me dice famoso Manuel, era broma Si te has sentado mal Lo siento Y te jodiste Adrián, me siento muy alta Aquí Me deja aquí En plan ¿Puedes abrir la pierna Y me siento aquí? No ¿Por qué? No cabe ¿Sí que? Pues Adrián No, además me vas a tapar Tío, Adrián ¿Qué más queda? No estás alta Estás bien Que estoy alta Que me siento alta Me siento la de la película Esa Mejor sea alta que se baja No Bueno, pues eso, ¿vale? Y luego, claro Sé que suena feo Pero es que Me apetece mucho Tener un agaporni ¿Y eso tiene que ver? Porque ya elijo Entre bufos Un bolso de Michael Kors O un agaporni Tomo No conmigo siempre Un agaporni Bueno, no es para toda la vida Porque el pobre se muere Pero La novia puede abrir la pierna Que me siente cerca de tu rabo El novio gay, ¿no? Estamos en directo Totalmente Tengo que cortarse un poco, ¿sabes? Sabes, pero no Además, tú no tienes un agaporni Y hoy he pasado por una tienda Está mal decirlo, ¿vale? Pero es que Lo agaporni hay que comprar No te lo regalen Y He estado a puntito De coger una ¿De qué te ríes? Oye, Nande No estabas haciendo La de meter la cosita En el bote de palomita Eso se hace con el bote de pringos Pero Con esto no se puede ¿Has visto a chavala Que dice que estoy follando? Uy, vi el clip En Twitter El bolso azul es mejor Sí Es que Quiero un agaporni En plan Mi cuerpo me pide Tener un agaporni Mi vida Mi mente Como se diga Necesito un agaporni Mi vida Trabajar no te pide el cuerpo También, hijo Eres de verdad Lo que no hay en el mundo, tío Me va Me voy a ir Me va a hacer que me vaya Te lo digo, ¿eh? Tú sigue diéndote Me voy ahí Te vendo uno, vale Adrián, como te vuelvas a reír Me levanto Y me voy Esta es la última La última Darte al botoncito aquí Del reloj Y quitarte Te lo digo En plan Es que Me la suda Me la suda No digas, Tilia Que es muy goce, ¿no? Ay, perdona, ¿eh, chico? ¿Qué cojones un agaporni? Un pájaro, bro Tío, como un lorito pequeño Super, super money Es Agaporni de Papilla Papillero Papillero, eso Algo era La de trabajar ¿Te la sabes? No, Martín ¿Me la explica? ¿Quién fue? La palomita No voy a ver cómo se la está comiendo Porque hay más, ¿eh? Porque yo me he hecho un poco Pero no me apetece, la verdad Me he estado por hecha Papillero, como te ríes por todo Estoy cansado No he dormido y nada, tío Entonces estoy Concelería Papillero, no he robado uno Sí, claro Oye, ¿tú me explicas Que despertas todas las mañanas Cuando te vas? Bueno, pues Explícame cómo Apago el El despertador ¿Qué quieres? ¿Que me despierte sin despertador o qué? Un despertador, después te levanto y me despierta mil veces Adrián, porque tengo que coger las cosas Vamos, que tú me levantas Tú, cuando vienes a hacer directo Enciendes la luz, Adrián Mentira ¡Uy! ¿Mentira de qué? Y te pone a hacer Y apagar la luz Mentira Eh... Por favor, ¿eh? O lo voy a grabar Yo qué sé Tú me haces cosas raras Antes de entrar al cuarto No, y lo que he dicho también Termina de aquí Y enciende la luz de la habitación Y yo dormía Sí la enciende Enciende la del pasillo No, y la de la habitación No, la habitación entro con el... Se va corriendo la habitación Y hace... Y cierra No me preguntéis que yo Ya sabéis Le dan como paranoia ¿Las de cámara fuera de cámara? Pregunta Es lo mismo que ve aquí, la verdad Tengo... Yo es que soy... Estoy malito, la verdad Tiene un poco de paranoia en la cabeza Tengo un toque Que toda la noche tengo que irme a dormir De la otra manera Nada Pues ponme la cámara aquí Porque es que como miro Yo toda la noche Antes de irme a dormir Bajo Hace cosas muy raras Y vuelvo a comprobar Que está cerrada La puerta abajo Vuelvo a comprobar Que está cerrada la de aquí Subo Tengo que tener Esta luz apagada La luz del pasillo apagada Y la del otro De arriba Encendida Primero apago La del pasillo Después apago La de aquí arriba Pero con el móvil Ya encendido Con el flash Voy andando para atrás Y ya le apago No, lo de eso es antes Antes No Me refiero cuando enciendes La luz del cuarto Apaga Tú enciendes la luz del cuarto Y sale y apaga Esto no lo voy a entender mucho Pero habrá alguien que lo entienda O sea, yo hago como Con la energía Vale, siéntate Vale, no me quito Hago así, vale Y para proteger la casa De los ladrones Hago así De los ladrones Claro Y hago Entonces llego Vale Tengo como un ritual Que llego a la escalera Mando energía Toma Este brazo Pasa por arriba Y lo manda Para la puerta Voy para adelante Y con esta Mando Por favor Ponme una música de flamenco Algo Mando energía Al cuarto de baño Y cuando ya vengo Para atrás Y con las dos La espulsa Oye ¿Sabes que me ha recordado eso? Que yo de chica Jugaba a un juego Que eran como De aire Y cosas de eso Muñecos Que hacían así Y movía el aire ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Hay marre ¿Qué pasa? Esta es para encerrar Dice uno No, me pasa igual Me pongo a pisar Hasta la baldosa No Avatar No El pelón avatar Avatar ¿Por qué avatar? Lo que viene siendo Es para decir El olor de un pedo De toda la vida No, tengo unos pocos De toques La verdad Ahora para salir de la casa No tengo tantos toques En esta casa Que no más Uy Dios mío De mi vida Que no tiene toques A mí me da un coraje Me pone un poco De mal humor Él Que me diga Venga vamos Sal No sé qué Y a lo mejor voy cargada Y tengo que esperar Últimamente Cinco minutos Fuera de la casa En la puerta A verlo todo La persiana La puerta No sé qué Y yo carga así Esperándola Bueno vamos allá Pero lo peor de todo Lo peor de todo Que dice que no tiene manía Cierra la puerta Hace así Bum 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 Empuja la puerta Y la vuelve a abrir Y la vuelve a cerrar Vuelve a hacer así Y ya nos vamos ¿Sabes? O sea que tienes más toques Que Pero eso es solo comproba Que esté cerrado Adrián tú cierra la puerta Y la puerta no está cerrada No hace falta que la abra Y la vuelva a cerrar Que parece que están malos De los nervios Ya pero yo he cerrado Y mi mente dice ¿Y si no he cerrado? Ya lo sé hijo Ya lo sé Y le pega así ¡Ay! Que me tira Le pega por todas las puertas La vuelve a abrir La vuelve a cerrar Y ya nos vamos Y yo mientras tanto así Con las cosas cargas En plan Ya o no Tío sin coña Quítate los toques Cada vez vas a hacer más Lo mío entero No, no Yo cada vez no voy a más Yo tengo un bistoc Y es como que Todas las noches Y además yo siempre Me pasa Que es así Si ya lo puedo decir Yo me voy a lo mejor Me tumbo Y tengo sueño Y me voy a dormir Pero digo Y yo Es que no he hecho Lo de las luces Y no me puedo dormir Porque muchas veces voy Que te voy a ir Estoy muy cansado Lo de la cabeza Voy Me tumbo La cama con chile Pero digo Es que normalmente Duermo bien Pero porque he hecho Las luces Y si hoy no duermo bien Porque no he hecho Las luces Te prometo Es una cosa súper rara Es como la costumbre De Vale Salgo Compruebo Que todo está bien Luces apagadas Pum pum Cama Me quedo bien Y ahora llego a la cama Y digo Me falta algo Es como que Tengo que hacerlo Tío Donde se le ande a la puerta El ladrón del tejado Que cobuta Este fue Tío Se merece VIP Ese meme Para ready Tío Los todos en andes Como el todo De la película De campeones ¿Cuál? Nosotros vimos Una película Que es Tok Tok O algo así ¿Cómo era? Tok Tok ¿No? Esa película Está todo guay Es que en verdad Sí O sea Lo de Empujar La puerta Da igual Que lo haga Porque Para que Tienes enemigos Si tienes A Silvia Martín ¿Tú eres el de Tik Tok? Si a Silvia Le pasa lo mismo ¡Qué pesado! Dice que me ha faltado Que te di un por culo Con el re Pero bien fuerte Vale En plan Que te duela Que te duela Que te duela Que parea Adrián Porque luego Se me ponen A decir Me he echado cosas Sí No me haces gracia Sí De cachondeo Sí De cachondeo Pero luego La gente No lo entiende Con el re Te odio Me cae fatal ¿A esto vamos a verlo? Prepárate Prepárate No tienes Sitio Para correr En plan Empieza a correr Si a Silvia La de la pala Te la sabes Es hijo Bueno Sí Es que me sonaba Tu nombre Tú me has escrito O algo Me ha enviado Una rosa De esa O algo De eso Me ha sonado Ya está Ya está Ya es tuya Martín Por la nada En Galicia Al ver Que no ha hecho Lo de las luces No Por suerte Cuando duermo En otro sitio Duermo Todo bien Porque duermo Un hotel O algo Y no tengo Mucho trabajo Que venga A él Es broma Con los reyes Te quiero No Con los reyes A lo mejor Viene a Málaga Con los reyes Me cae bien Ah ¿Él Que iba a venir A Málaga? Es el Que íbamos En Londres ¿En Londres? ¿En Londres ¿Ibamos a ver a alguien? Cuando fuimos A Londres Dije Con los reyes De Londres No acuerdo O sea que llegamos Y estuvimos Haciendo cosas Y no lo digo Te regalaré Un bolso No te rabies Vale Crack ¿Cuántos bolsos Tienes? No tengo Te regalaré Un bolso Comprándola Para caerle bien Como los niños chicos Como cuando Tu madre se divorcia Y quiere que Que te caiga bien El nuevo novio Exacto El nuevo novio Siempre viene Con regalo En plan He comprado A los niños No sabes tú Nada Está desesperado No andé en Galicia En bolso de 1K No, no, no Mira No he gastado tanto En bolso Eso sí es serio Lo del coche Es muy vasto ¿Qué coche? ¿Qué pasa? Pero eso Eso le pasa A mí Migo A todos los que Tienes coche Creo que nos pasa En plan Lo de He cerrado el coche He cerrado el coche Uff Sí Bueno Esa otra Esa otra también Esto me lo hacen Muchísimo Vamos Pero eso creo Que le ha pasado A todo el mundo No, pero Lo tuyo es como Por dos O por tres ¿Sabes? Es que no sé Por qué En plan Tú dices Cerrado Y le da Todas las puertas Y pam, pam, pam ¿Sabes lo que te digo? En plan Como que la abre Y yo muchas veces Te he dicho Adrián Lo vas En plan A romper ¿Sabes lo que te digo? A la de adelante A la de atrás ¿Sabes que si te roban Y has dejado el coche abierto El seguro no te cubre nada? No lo sé No lo hago por eso ¿Verdad? Con el coche De mi padre Me rayo mazo No sé Pero es que lo malo es Que te vayas andando Y diga Illo He cerrado ¿Pero cuántos años Tiene money? No lo sé ¿Con qué se me vaya Me rayo mazo? ¿Qué pasa? Que te ha sorprendido Porque tiene 18 y carnet ¿No? No Porque pensaba Que era más chica O algo 12 ¿Qué? No, pero en plan Yo hago lo que dice Silvia Que hago Lo digo como consejo Porque Illo Si tú Cierras 7 veces el coche Cuando te va Dice Si he cerrado Pero si solo cierras una Te vas rápido Cuando ya estás a medio camino Dice Illo He cerrado el coche Y yo me tengo que volver Así o así Eso se ha pasado también Si tengo aquí Este 12 Dejar el coche abierto Cerrado es indiferente El problema viene Cuando no sabes Si has dejado el freno de mano Nah Eso nunca me ha pasado No O sea El freno de mano Es imposible No darte cuenta Que lo has dejado puesto Porque en cuanto te bajas Del coche Ya se está moviendo para atrás Aunque lo dejes en llano Si lo dejas en llano No Si lo dejas en llano No Si lo dejas Si lo dejas en llano Me estoy pasando Y ahora lo dejo Que has puesto otra vez ¿O no lo veis? No sé No has puesto más nada Si lo dejas en llano ¿Qué pasa? Y no pone el freno de mano Lo único que te lo puedes mover Pero vaya En la universidad Lo dejábamos sin freno de mano A posta Para que no movieran los coches ¿En serio? Es la única vez Que yo he dejado el coche Sin freno de mano ¿Para qué? ¿Para que te lo muevan? ¿Para qué? Porque en plan Te aparcas en batería Ah, vale Y no queda en sitio Entonces lo pones delante Y pones un papel O bien con tu decho O empuja el coche O bien empuja un poco el coche Y sacas el tuyo Y cuando quieres sacar otro Te lo empujan para adelante Pero lo malo Es que hay muchos gilipollas Que no te lo empujan para adelante Luego Que te dejaba el volante mal doblado ¿La puerta abierta? El volante mal doblado O sea Eso no pasa nada Ah, vale Y dejas el volante recto Que lo dejaba de lado Y quitas el freno de mano Entonces, claro Cuando lo empuja Va para adelante Pero si tú dejas el volante Un poco doblado El coche lo que haces Es así Se mueve para adelante Para atrás ¿Sabes? 7, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Tengo frío ahora, ¿eh? Tengo frío ¿No dice que tenías calor? No sé El volante mal doblado Sí No, porque había entendido Como que el que le movía El coche Su coche Él se dejaba la puerta abierta ¿Sabes? Para quien pudiera mover el volante Y yo miraba Que me había rayado la cabeza No sé por qué ¿A qué hora te has ido tú esta mañana? A las 11 salía el tren A las 11 salía, decía A las 10 me he levantado Me has despertado todo temprano Tío, dormí todo mal Pues igual que haces tú Cuando vienes de Twitch ¿Qué dices? Adiós, siempre me despiertas, tío Siempre me despiertas A las 4 o a las 5 Chas, vamos a ver ¿Anoche no me despertaste? ¿Anoche no me despertaste? Chas, os prometo Y yo, es que un día Os prometo que me da igual No me gusta subir cosas a pareja Pero es que Os lo voy a grabar La mejor se agrada Me la sube regalos Y yo, os prometo que yo Cojo No hago ni un Ruido Todo cerrado La puerta cerrada Entro Me tumbo No hago ruido con la sábana Y cuando me quedo así Hago así Y Silvia dice Me hago pipí Y se tiene que levantar Y yo toda la noche Le digo Silvia, ¿cómo lo haces? Es que además Da igual Porque hace ruido No entiendes Si no lo hiciera Yo no me levanto Pero como lo hace Pues me entran a Silvia, da igual Porque tengo un toque Yo me tiro como media hora Para terminar de apagar el ordenador Todos mis rituales Pero yo cuando me meto en la cama Me tapo Ayer por suerte Fue la primera vez Que me tapé La primera Oh my god Y a lo mejor Aguanté dos minutos Sin que Silvia dijera nada Y yo me quedo así Pero si Ahí me despertaste Me hace pipí Y digo ¿Cómo lo haces? Para de imitarme así Ni que yo fuera aquí Algo raro Es que hablas así Sí O sea, de verdad ¿Cómo te despiertas? Ahí digo Ay, me hago pipí Que parece Sin chango este ¿Cómo se llame? El Doraemon este Así no lo dice Bueno Ay, Dios mío ¿Cómo te despiertas Buenas noches? Digo Ay, me hago pipí No, pero ¿cómo te despiertas? O sea, ¿cómo me escuchas? Porque haces ruido ¿Con qué hago ruido? ¿Tú? Con la puerta Ahora Y cosas desayunadas Sí, tú eres todo Ahí tienes la luz Si no duerme con el ojo abierto No Solo Dios más a las palaciestas Es que por lo menos Si tienes el ojo abierto Porque tengo anulado el ojo apagado No sé La verdad Si me pasa o no Pero joven Silvia, Adrián Me hago pipí Nande Mira, tengo que hacer ruido otra vez Por suerte No, me lo he quitado Me lo he quitado Lo único es que Silvia Por ejemplo No empuja la puerta Para echar el pestillo Uy, qué pesado Esa es otra A lo mejor me levanto A las 5 de la mañana Para hacer pipí El se desvela, ¿no? Quito el pestillo Que ya ves tú Yo lo tenía y lo pensé Digo, ¿para qué coño Quieres que eche el pestillo Si se abre por fuera? Da igual Me siento seguro Vale Pues abro el pestillo Abro la puerta Me voy a hacer pipí Cuando vuelvo Cierro la puerta Porque digo, mira Paso, son ya las 5 En plan No va a pasar nada, ¿sabes? El pestillo Pero empuja la puerta Y yo, tío Adrián No me voy a meter La puta cama Si ya Empuja la puerta No sé qué Y yo ya tengo Que empuja la puerta No, pero Tira y empuja Y es como Joder, macho Tengo que girar un poquito Más el pestillo Que ya estaba cerrado Y empujar Y ahora ya Si me deja Me voy a meter Tecnicidad por el culo Estos son un show Uno haciendo rituales Se me ha ido Me cago mi puta madre Uno haciendo rituales Amazónicos Antes de meterse de cama Y la otra me da todo Se nada que se mete a la cama Y yo No, pero yo es que no me me Es que tengo un toque No sé por qué O sea, de verdad Pero lo de Cilia es muy raro Antes de dormir Tengo que hacer pipí Entonces si tú entras a la cama Yo tengo que volver a hacer pipí ¿Sabes? En plan Aunque no me haga Yo llego A lo mejor quiero darle un abrazo Y es que no me deja ni darle abrazo Yo hace así Y es Ay, me hago pipí Sí, sí, sí Es más mental que No sé por qué Ay, qué pesado Que cierre el buitavuela Para noche a metálico Madre mía, hijo Es un tiktok Que me ha salido antes Hostia, por cierto No lo he guardado Quería hacer un tiktok Oh, sí, sí lo he guardado Que ahora me gusta Estás haciendo el tiktok Es que tengo toque Ya, pero yo tengo uno Adrián tiene cinco ¿Estáis haciendo el tiktok De no somos la pareja perfecta? Ah, pues sí Es que me estoy perdiendo No, no lo estamos haciendo No somos la pareja perfecta ¿Qué es eso? Lo de no somos la pareja perfecta Porque tú tienes ochenta toques Antes de salir Y ahora tú dices Eso es como cosas Que no te gustan de mí Y yo digo cosas Que no me gustan de ti Pero la gente dice En vez de eso Dice no somos la pareja perfecta ¿Por qué? ¿Me ha entendido? Bueno, o sea, a ver Un ejemplo ¿Te la acabo de poner? No somos la pareja perfecta Porque tienes toques Eso que más da Porque tú tienes ochenta toques Y te tengo que estar esperando En la puerta Cinco minutos A que tú salgas Y ahora tú dices No somos la pareja perfecta Porque tú lo tienes Toda tu ropa tirada Y a mí me molesta Y ahora yo digo No somos la... No se me sube la mano ¿Has dicho tú? Yo no he dicho nada No somos la pareja perfecta Así Acaban discutiendo seguro ¿Qué? Lo deciría es muy raro Orson Andes Cerrando toda la puerta Y ahí haciendo ¿Dónde lo pones? Eso sí que es raro Esto me pasa Lo deciría es muy raro Orson Andes Cerrando toda la puerta Y haciendo danza Para los malos espíritus No, pero es como que Muevo la energía Más la disfruta para la casa Bueno, Rex, tío Es súper pesado Eso me pasa cuando voy a el listy Y me voy al baño a mear Que los próximos días Tengo que me dar al baño a el listy Mi cuerpo Sosco Súper a mear por la mañana Así nunca voy Yo por suerte No tengo ningún toque con mear Yo sí, tengo muchísimo Hago más pipí por la noche Que por el día, eh Silvia, un toque Bueno El toque de la baja Este no lo tiene Este lo tengo yo Por desgracia Y lo tengo el doble El que no tiene sí Lo tengo yo Qué pesado eres, macho Al final ya que vaya Diciéndolo Venga, vamos a hacerle ¿Cómo es? Pues si te acabo De ponerme un ejemplo Pues que no Entonces no O sea, no somos la pareja Perfecto Porque un defecto Algo que no te guste Ni yo de nosotros Ya está Tiene que ser algo Un defecto como pareja No un defecto mío Entonces no eres Perfecto tú No como pareja, ¿no? Ay, ¿por qué Tienes que rayarte Tanto la cabeza, macho? Pero entendrá Que está bien hecho, ¿no? Ay, perdona, eh Don perfecto Tengo un toque Es verme en el espejo siempre Y yo A mí me pasa Por la noche No, no, no Y a ti te pasa también Con el espejo En el coche A mí, por la noche Antes de dormir No me puedo mirar en el espejo ¿Por qué? ¿Te da yo yo o qué? Igual que Si yo me despierto Para ir a mear Y me veo en el espejo Ya no me duermo Pues yo me tengo que ser Te lo prometo Chat Eso es la mayor paranoia Que tengo es Ir a mear por la noche Cuando me desvelo Si me miro en el espejo Se me quita el sueño Tengo que no mirarme Eso es lo más raro que tengo Por la mañana Cuando tú te vas Que yo bajo A cerrar otra vez la puerta Cuando me lavo las manos Porque es que La mano no me haga así No, 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 no Yo si toco algo Para meterme Para meterme Para meterme en la Yo me estoy dando cuenta Ahora hablando de esto Tengo muchas cosas O sea Si yo me meto en la cama Tengo que tener Las manos lavadas No, no, no Esto también es otro No puedo haber tocado nada No sé si tienes, Adrián Sí, sí, tengo un montón Iba con tardo Vale, ahora que ha dicho ese Me ha acordado de otro O sea, Silvia se va Y entonces yo bajo Para echar la llave Y solo por haber tocado la llave Tengo que volver a subir Lavarme las manos Porque he lavado las manos Y ahora me meto Con las manos limpias En la cama Eso es verdad Mira, un toque Que tenía antes Pero basto Ya no lo tiene tanto Es verdad Lo del espejo Pero tiene el toque En... Del espejo del coche Él está conduciendo Y a lo mejor se pone Así A mirarse así Como niño Quiere mirar para adelante Pero toque Malísimo Y luego otro El de las manos Es verdad Se la va Da igual Como tú le des Una moneda Como la moneda Toque la mano Aunque sea un segundo Da igual Se tiene que levantar Irse y lavarse las manos No, pero lo es que Lo de la moneda Es muy exagerado La moneda la pasa A todo el mundo seguro La moneda tiene mucha mierda A mí por una moneda Que yo me duermo Me da igual No me voy a poner A lavarme las manos Con todo Da igual Son cosas de asesino literal Da igual, tío Es que todo Nande, ¿has probado ir al psiquiatra O a colcharte la habitación? A mí con la moneda Igual A ver si estás Es que las monedas Están llenas de mierda Vale, vale Si estás diez minutos Con la moneda en la mano No entiendo Pero es que como toque La moneda A la mano de Adrián Que aunque sea un minisegundo Tiene que ir a la mano Las monedas Puesto a toda la vez Aquí están conmigo ¿Quieres que traiga una moneda Te haga así Y ya verás como te... Si la gente lo sabe O sea, yo si enseño mis votos En directo No puedo seguir en directo Todo lo que te queda igual Pero lo del espejo ¿Por qué no se duerme Si se mira? No entiendo Porque me veo Es muy raro Te lo juro Es que me da muy mal rollo Igual que antes de dormir No me miro en el espejo Nunca Me lavo las manos Pero no me miro en el espejo Se asusta O sea, con la luz apagada No me miro en el espejo Nunca Nunca Me da muchísimo mal rollo Mirarme dormido en el espejo Bro Y tendré que decirte Después de seguir Este llamar A estrella A mí, loco No, pero lo mío Son toques No es... Sí, pero son toques Un poco chungos No, coño Es que vamos a ver Tú estás así Medio dormido Te lavas las manos Y te miras en el espejo Así con la luz apagada No ves qué mal rollo ¿Sabes? Se te quita todo el sueño No sé Yo creo que sí me miro Ya me ha toques Hasta el malito de la cabeza Me da Me da Empezar a mí Dame a mí también La verdad que sí Es que Yo siempre lo he dicho Muchas veces Mi mayor problema Es que soy demasiado Perfeccionista Entonces para todos Igual Tengo que tener La mano limpia Todo siempre Tengo que hacer Igual Tengo mis rituales Todo lo hago La misma hora Todo siempre ¿Qué serio Lo de Nandy? ¿Qué triste Lo de Chile? ¿El qué? ¿Me he asentado? No De hecho Creo que no puedo Me he asentado No, sí Sí puedo Me he asentado Porque a veces Cagando me he asentado Qué asco El TOC Que creen Que tenemos Todo el chaval La divina Me lo hago ya nunca Lo he hecho de menos La verdad Darse cariño También es necesario De vez en cuando Pues dádelo Porque el móvil Sí que está lleno de mierda No, el móvil Tampoco Lo suelo coger Antes de ir más No, pero yo Coge de lavar la mano Igual Mi TOC Es tener notificaciones En el móvil Eso lo tengo que quitar Eso lo dije Es que hay mucha gente Que tiene el TOC De Si una aplicación Tiene el numerito Yo por cierto Con tecnología Creo que no tengo ningún TOC El TOC De tener el numerito Del WhatsApp En cero Siempre No, tú no tienes ninguno Creo que te iba a decir Lo de esto Pero tú tienes mil Yo por ejemplo Cuando suelto el móvil A ver, levanta A mí esas cosas me dan igual El qué Esto, eso me da pela ¿Tiene o no? Ves, sí tiene Tiene un montón Yo no tengo No, no puedo Tiene un montón Yo no puedo Eso sí que no puedo Yo no tengo un numerito En guay nunca Me ponen nervioso Yo no tenía antes Pero ahora me la pela Yo no tengo un montón Me da igual No respondo Y es que ya hay veces Que igual me responde Mi padre Y tarda un día En responder Mi TOC De antes de dormir Si hubo una historia Sin querer Mil veces Historia sin querer Coño No, pero Eso me ha pasado a mí Lo hablamos el otro día Eso me ha pasado a mí Lo de hay gente Que tiene que ver Toda la historia Antes de dormir Eso también es una locura No, eso no A cierto fijo Que una app Que Silvia no tiene En el móvil ¿Cuál? Hombre, eso es muy fácil La de bolsa Por ejemplo No la tiene Sí, la tengo ¿La de bolsa? No la he desinstalado Ah, vale Me llegó en el móvil Fallaste ¿A que tú no tienes Dos calculadoras? ¿Eh? ¿Dos calculadoras? No, tengo la que viene En el móvil ¿Es que tú que tienes dos o qué? Yo sí Tengo dos calculadoras ¿Por qué? Los que vamos a la universidad Lo sabemos por qué ¿Verdad? No, chat Dame la mano Yo iba Yo iba ¿Pero por qué tienes dos? Porque la otra no funciona No, porque Una es la calculadora científica Ah, ya Ya pasa Va, mira La calculadora científica Stop, eh ¿Qué pasa con la calculadora científica? Tienes dos calculadoras Estoy contigo, José Scope Fotos Que no es calculadora ¿No? Que me estás vacilando No, no, sí Te prometo Hay una aplicación Con la calculadora ¿Avela? No la tengo ya Ya Si le piensas Que CV Significa comprarse Bolso ¿V? Vale, crack Nande ¿Qué cargas decís Administración y Dirección de Empresa? Nande No voy a comer Si te subió la fama Ya Lo que tiene Este millonario Siempre que vaya Retirar la mirada En algo En el que tenga Número Que tenga Que ver siempre Última vez Número entre 5 y 7 Un resumen directo Nande Tenemos que ir A un psicólogo ¿Yo? Tú ¿Qué significa CV? Silvia No lo sabes Acabaste AD No Segundo año En verdad Aquí Todo el mundo Nos falta Una marea No, a todo el mundo Le viene bien El psicólogo Eso siempre hace Me estoy quedando loca No, pero Yo Yo nunca Yo el psicólogo En verdad Nunca Así estás Así estás ¿Quién está mejor De los dos Sinceramente? No No Ni tú ni yo La verdad ¿Qué me has dicho antes? ¿Qué te he dicho? No lo quiero decir en directo Pero antes en la cama ¿Qué me has dicho? ¿Qué grande la tienes? Que no me tocara el No No, no sé Me has dicho ¿Cómo eres? Ah No ¿Cómo haces Para tener tanta madurez? Eso sí es verdad No lo quiero decir en directo A mí me da igual Pero eso no Significa nada Bueno, mira No se puede decir Esto está muy específico Una loba Como yo Si no Si no Andeba al psicólogo Ese psicólogo Tendría que ir al psicólogo Es que tú Haces muchas preguntas De rayada Y a mí me gustaría Ir a un psicólogo Solo para rayarle a él Te lo juro En plan A un psicólogo No lo puede rayar ¿Que no? No Si es un psicólogo Bueno, no lo raya Ahora me explica Te os juro por mi madre Que no lo raya ¿Lo grabo? Que vale Pero no lo raya Tener madurez Igual la vida te da hostia Tristemente Sabes la mentalidad ¿Sabes lo que te digo? ¿Has leído Adri? No, ¿El qué? Tener madurez Madurez Igual la vida te da hostia Bueno No Cien por cien no Porque hay veces Que la gente le da hostia a la vida No, pero te da lecciones La vida Pero sí La verdad es que tristemente Mientras más O sea, te han dado Madurez temprano La canción Las mujeres no lloran Las mujeres facturan Cilia, mentira Bueno, re, ¿verdad? Cómo no, amigos Es que no sé Y arregle de años Si lo daste ¿No sería guay, Cilia? Adiante, lo juro Que tú a un psicólogo No lo rayas Porque te pilla Él conozca tu mente ¿Sabes? Es que no sé explicarlo Que me diga el psicólogo Tienes que mejorar Y tú, ¿qué sabes? Ay, Dios mío Pero eso no es rayarle Eso es fácil, Ale No, en plan Tú no estás bien Digo, ¿y tú? ¿Tú estás bien? Es que el psicólogo ¿Tú crees que el psicólogo Él no tiene problema? El psicólogo también tiene problema O sea, me encantaría El psicólogo Y que acabara llorando En plan No lo digo No lo digo en plan cruel Lo que va para nada Lo digo en plan De que el psicólogo Acaba diciendo ¿No, verdad, qué? Me gustaría Estar, me voy Y yo diciéndole Tío, no te rayes Tú puedes con esto Y puedes con más Tío, si eres bueno Los haces bien Vas a salir adelante Sé que ahora mismo Tienes pocos clientes Pero tendrás más Y él, tío, muchas gracias Me encantaría, tío Hombre No lo reyes ni de coña Pero voy ahí Te lo juro por mi muerto Ahora me estoy picando Para hacerse 50 pausas Me lo vi Y me compré un bolso Buena Servirías como psicólogo Yo siempre he dicho Que me... Puedes dejarme aquí ya De verdad, por favor Oye, que no cabemos dos Que sí cabemos Que es que estoy cansada De cualquier duda Aquí, ¿has visto cómo cabemos? Ya está, mira Pero, ¿dónde estás sentada? ¿Estás sentada en el aire? Te lo he dicho Parece que somos Que somos ¿Cómo se llama los...? ¿Siamese? ¿Siamese? Pues no vi que por culo Daría, vaya ¿Puedes decir que somos siamese? Ya le confío en este tío Yo puedo contar Todo lo que hace Antes de dormir Ya le confío en este tío ¿Dien qué hace? Suli, gracias por los bits Podéis encajar las piezas Y caber mejor Ah, vale Ahora lo he entendido Hijo de puta Esta parte me la puede saltar Y yo te lo prometo Silvia Que quiero ir a un psicólogo Solo para rayarle En plan Es que en verdad No sé si me hace falta A un psicólogo Creo que... Hay nadie que estudie aquí psicología Ah, coño Estaba diciendo eso Estrella, Estrella Que yo Querría haber estudiado psicología Lo que pasa es que no me quería dedicar a eso Porque Me gusta mucho La parte de ese psicólogo Pero Se parece que estoy Dando por culo a Silvia Pero no Me gusta mucho la parte de ese psicólogo Pero por otra parte Yo No quiero estar todo el día Escuchando problemas Porque empatizo Creo que demasiado Soy piscis Típico de piscis La verdad Claro Muy típico Ay, me encanta el error ¿Sabes quién es error? Sí, pero ya no sube vídeo Sí, sube ¿A TikTok? Sí Ahora nada más que esté directo Con el Iván Eso no me gusta No sé por qué Lo hace Pero no me gusta Y de mirar un espejo Antes de dormir ¿Qué crees que va a pasar? Mira, cuento una cosa ¿Sabes por qué miro yo En el espejo? Para ver si es verdad Que lo de cada cinco De la mañana O a las tres Como que si te miras Pasa algo No, eso sí dice Sí, tres veces No sé qué, ¿no? Pues yo en plan Mira al espejo Pebé, tío Habrá una niña aquí Detrás mío o algo Y miro Pero nunca hay nada Te lo juro, ¿eh? ¿Lo de Mary era? ¿No era otra cosa? A las tres Yo y el psicólogo Porque si ya está conmigo Y el psicólogo viene bien A mí me gustaría En plan Debería de ir Lo que pasa es que Por otra parte Debería de ir Por otra parte Me gusta ser autosuficiente Tú también deberías de ir Que tú has llevado Un montón de signo Sí, yo no digo Que no tenga que ir No tiene nada de malo Pero en plan Que tú nunca hay Pues deberías de ir Está guay Guay No, pero que no está mal Que no significa Que vaya al psicólogo Loco de la cabeza Ni mucho menos Este te va a traer ¿Sabes? Un clavo Que no tiene por qué Sea así Una aguja No Yo esas cosas No 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 Tío Estos pelos que hago ¿Me los corto? ¿Me trae el cacao? No Adrián No 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 Tráemelo No Pues nada Güello Tío No Silvio Venga Tío Estamos aquí Hablando Por favor Que me duele un montón Vamos a terminar Ya Tío ¿Qué más te da? Adrián Sí No sé por qué Lo llamo así Pero lo tengo que quitar De esa manía Ya la verdad Hoy me da cuenta Que le digo mucho Adrián ¿Qué manía? Llamarte Adrián Que parezco aquí Británica O algo Adrián Es que es inglés Sí Ya Bueno Estaba más cómodo Contigo aquí Pues tú Te has querido cambiar Hace una educa Cuando es cojones No, 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 no Como para que se mete Un espíritu en la casa ¿Sabes? Y en plan No, no A mí estas cosas No me gustan A mí tampoco Yo la leíta Conté una vez Que lo hizo Pero yo no la he hecho nunca Yo tampoco ¿Cuánto vea el psicólogo? Sinceramente No pasa nada De hecho Es algo que Todo el mundo debería de ir De vez en cuando Y tú también deberías de ir ¿O otra vez con tú Deberías de ir? Sí, debería ¿Ve tú? Yo cuando quieras voy Pues vale Yo también Cuando yo quiera ir Nandes Dicen que te iban a reidear Lías y Cora Pero no te has reideado Porque sois competencia ¿Competencia? ¿Qué coño? Una loca Como yo Yo no hay ni ganas Es un pastón Eso sí es verdad Eso es putado a ti No debería de ser tan caro La verdad Has dicho Que no te ibas a hostear Bueno, no pasa nada No me preocupa Nandes Yonata El otro día le dije A Lías y Cora En el chat Que he cambiado Están Nandes y Silvia Es verdad Que son iguales Estos guapos Igual que tú Y Yonata es el feo Como yo Con el pelo rizado Y la nariz partida Si ven en tu espejo Verónica tres veces A las 5 AM Yonata Ponte a este currículo Tío, cuando ahora dicen Yonata Me recuerda Al Al de Stranger Things ¿Quién? Al hermano Del que desaparece Se llama Yonata 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 No sabes la de memes Que está subiendo la gente A esta hora ¿A qué? ¿Al ready? Me he explicado Al hilo de Juan de Dios ¿Eso qué es? Que me lo he puesto también En TikTok Yonata Me encanta Juan de Dios ¿Qué te ha dicho? No me he dicho nada ¿Quién es Juan de Dios? ¿Uno de Twitter? No, me refiero Que me han puesto algo De Juan de Dios Y mira, igual que esto Pero no sabía que era En plan, porque Juan de Dios Es un tío Que tiene una cuenta de Twitter Y que le tiraba la caña Bueno, no, tío Es un troll Ah, no, no No me la ha tirado ni nada No, no, no Era Alias y Cobra Y porque tienen el meme De que él era mejor Ah, que Que le ha tirado Alias y Cobra No, no le tiran En plan, es un troll Si tiene una foto de Un ecuatoriano Es un troll Gran rey Vale, vale, vale Que no lo sabía ¿Qué va a ser? Si grande colabora Colara en el metro Detrás tuya Y lo viera ¿Le echarías mucho la bronca? ¿Qué? ¿Le has contado lo del maletín? ¿Nande? ¿Qué maletín? El hecho es que Si bien no le va a hacer mucha gracia ¿El qué? Una vez que estaba con el calde Y nos pasó una cosa un poco turbia ¿El qué? ¿No te he contado nunca? No Es que no te va a hacer gracia ¿El qué? ¿Cuenta? ¿El qué? ¿Cuenta? ¿Se lo cuento o no, Chad? ¿Eidrian? ¿Cuenta? ¿Por qué no me vas a contar? Porque además es larguillo la historia Cuenta Es que Carlos y yo estábamos una vez En un... Salimos una noche A teatir Y había un tío Que era un poquillo raro En la cola ¿Vale? No me la cuela ¿Por qué? Ya sé por dónde vas Toma esta, ¿no? No ¿Qué dices? Para ti esta ¿Y qué había en el maletín? ¿No? ¿Qué dices? Ya me la hicieron ¿Sí? ¿Quién te la hizo? Alberto y Lucía Joder, tío Pero me la hicieron hace mil Pero es que Alberto Me mintió en plan genial Me dijo como que iban en el autobús Y era en plan Ah, autobús Yo me la sé con un bar Es que tú me digas Coló a Calde y yo No coló a Adrián ¿Cómo ha estado? Sí, cuatro veces Contá Vale Me contó que era como un hombre Que estaba sentado Con su maletín al lado Y le dijo Él puede quitarme el maletín Que me quiero sentar No sé qué Y cosas así, ¿sabes? ¿Y qué le decía? Que no, que no, que no Y el tío se dejó el maletín En el autobús Entonces yo le pregunté Vale, ¿qué había en el maletín? Y me dijo No me acuerdo que es lo que sea Si me lo chupas te lo digo Eso, algo de eso Lila de la gaviota La gaviota lo sabe Porque a Nil lo vemos los dos Montón A Nil lo vemos Y Nil lo ha hecho ya cien veces Silvia ¿Por qué hay un día Que estoy como todo ancho Y otro día estoy todo canijo? ¿Qué está el canijo ahora? ¿Qué? ¿Qué dices, hijo? ¿Esto está canijo? ¿Tú quieres ver lo que está canijo? ¿A verlo? No, me da mucha vergüenza Antes ayer tenía mucho menos brazos Mucho más brazos, perdón ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Es la camiseta No, no la camiseta Una barbilla que no vea ¿Sabéis qué es Silvia? ¿No la tengo metido para adentro? ¿Qué tengo? ¿Cómo metido para adentro? Mira la barbilla que tiene Silvia Nunca me he caído, ¿eh? ¿Cuánto de la...? Mira qué barbilla, tío Y ya para, ¿eh? Tengo que estar sofea Yo no tengo eso, tío Silvia tiene aquí Una pedazo de molla Joder, que no se ve Tengo como... Mira, esto, ¿eh? ¿Cuánto pesas? 65 o 67 Conta a ella me tienen que verlo Y luego, por curiosidad Es un troleo Porque se lo haga a amigos o amigas O sea, tú dices Yo estaba en un bar, no sé qué Y había un tío con un maletín súper raro No sé qué Sabía que era eso Y le preguntamos Oye, ¿qué tiene en el maletín? Y el tío te dijo Si me la chupas, te lo digo Entonces, y todo rayado, no sé qué Como que se rayaron Y fue otra vez Y le preguntaba Y yo, dime, ¿qué tiene en el maletín? Si me la chupas, te lo digo No sé qué Y nosotros te rayamos Nos fuimos El tío ahí súper rayado Nos quedamos un rato Y ya justo fuera Cuando nos íbamos Se estaba peleando el tío Con otros fuera Se pelearon una paliza Y se fueron corriendo Total Entonces yo cogí el maletín del suelo Y me lo llevé a mi casa Que miente fatal Y entonces Y terminas ahí Y te dice Y que viene el maletín Y si me la chupas, te lo digo Sí, eso me la dice ya Se ve que se van levantando Silvia hace directo sin ti En TikTok En TikTok Cuenta un chiste ¿Cuál es la naranja Más, te acuerdas? Más graciosa Es broma ¿Cuál es la fruta más graciosa? Cuenta alguno La naranja Pero ¿y qué hay dentro? Hay alguien que te viene No lo ha pillado ¿Cuál era el chiste? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la fruta más? ¿Cuál es la fruta más? Mide un 83 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estaba en casa de mis padres Y mi madre dijo un chiste todo bueno? Que le había dicho el Alexa ¿Esta cómo se llame? Bueno No, ese no era No era Yo pensaba que era así No era ¿Si era así? No, no, no ¿Qué es así Silvia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Grande? Ah, es verdad Pin 9 Es verdad, es verdad La han puesto ahí Tiene sentido Pues a mí me hizo gracia ¿Tos 100 qué, cacho? En plan, porque es Pin 8 Y es Pin 9 Vale, vale Gracias Aka, tío Gracias Aka, perro Me dio un montón los labios Buenísimo Mi primo sí que cuenta un montón de chistes Chistes, los 10 mandamientos de Silvia Qué pesado eres Se nace cansado No, por culo Él no lo va a negar Que me da igual Que eres muy pesado Vale, pues metedme el tiempo Que no me hace gracia Tanta broma de lo mismo, tío Déjame que lo lea, coño Pues léelo con la raya ¿No lo puedes leer con la raya o qué? Pesado Se la han borrado Se la han borrado, se la ha borrado a Silvia Lo digo en el momento de Silvia No, no, es muy pesado Abre más de otras cosas Se nace cansado Y se vive para descansar Eso que sí Ama a tu cama como a ti mismo Vale, vale Si ves a alguien descansar Ayúdalo Descansa de día Para que pueda dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Crujín, yo te amo Aquello que... Puede hacer mañana No lo hagas Puede hacer mañana No lo hagas hoy Silvia, ese es el mayor factor Ese soy yo Y se lo estoy diciendo a Silvia un montón Y Silvia se enfada conmigo Porque digo Silvia, no dejes todo por mañana Ha sido bueno Ha sido bueno Silvia, coge Se quita el pantalón Y lo deja ¿Dónde? En la silla Yo iba a decir que lo deberán a ella ¿Sabes? En vez de coger Te quita el pantalón Y lo metes en el puto armario Pues Silvia, quita a la silla Y tiene que quedarse un día en la silla Para poder entrar al armario ¿Sabes? Después soy yo el de los toques Trabaja lo menos que pueda Lo que tengas que hacer Que lo hagas otro Calma Nunca nadie murió por descansar Cuando sientas el deseo de trabajar Siéntate Y espera que se te pase A ver si te da algo Acate, gracias por el premio Muchas gracias, Nao Y gracias a Clares Pedazo de perro Que ahora estaba diciendo algo Se me olvida Nadie, porque dice Al menos que un mudo Te lo pongo aquí Por si lo quieres Aquí está Que pisa eres, tío Que pare ya Con la gracia Pero si te ha hecho gracia Pues ya no me haces gracia Ah, vale ¿Alguna solución? Dormir Dormir esto aquí, Silvia Y tú delante sin hablar Toda la sesión No aguantarías callao Viste el accidente ¿Qué accidente? El de mi pie en tu frente Vale No me la sabía, pues No iba a cerrar Sí, iba a cerrar ya Vale Que... ¿Tú tienes sueño ya? No ¿Por qué? Y me decía Lo que se me ha olvidado Tío Un Prime Mike tiene un hotel de high ¿Y has visto lo de Marbella? No Oye, Silvia ¿Viste la foto de Instagram? No ¿Os gustó Detroit? ¿Qué foto de Instagram? Sí Sí ¿Qué? 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 ¿Cuántas horas puedo dormir? ¿Cuántas horas puedo dormir? ¿A las 9? ¿Para qué? ¿Tú que estás a las 11 en maquia? No te puedes levantar a las 10 A las 10 y media ¿Y en media hora me despierto? ¿Y en media hora me despierto, me ducho, me bicho y desayuno fuerte? ¿Qué? Menudo tronco, ¿no? Pero porque no había escuchado a las 12 o algo así, ¿no? No, de empranito, que respiremos aire puro, judicialmente, ¿eh? No, no, a las 11, a las 11, a las 11, a las 11, a las 11 Tendrá algo que fue Adrián Es que son tontos, tío, en vez de ir un miércoles a las 7 de la tarde Si Aguja dice, siempre lo quiero jugar bien, tío, y si no voy a jugar empanado, ¿no? ¿Puedes cortar, cortar ya? ¿O vete tú? ¿Sí o no? ¿Qué harías en directo tú? En directo, hablar, ¿qué quieres que haga? Ponerme en tanga, hombre Pero es que la gente te va a empezar a vacilar y te vas a poner a banear a todo el mundo No, no baneo, pero si me ponen a vacilar, cierro ¿Mañana en directo? Sí, mañana supongo que sí Sí, vete tú Nada, es verdad que te mide 20 y yo, ¿habéis visto el tren de TikTok? ¿Tren? ¿Habéis visto el tren de TikTok ahora, chas? O sea, lo de TikTok cada vez, tío ¿El qué? Y esas cosas no las banean Hay un tren ahora de poner fotos de tu polla en TikTok ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Lo de pasando, con lo que tú me enseñaste que pasabas y había lo que había Tú pasabas la foto 80.000 veces y había dos que... Es que no sé si se puede decirlo aquí en Twitch Pero eso no eran pollas, eso eran tías Eran tías haciendo el acto No, pero ahora hay... Sí, y se veía bien Esos eran dibujitos, ahora hay... No eran dibujos, eran fotos Eran fotos No, pero eran de internet, ahora hay propios chavales que suben sus propias pollas Ah, bueno, eso tú no sabes si es la suya, no, no O tú lo has visto, ¿no? Que puede ser de internet No, pero está ahí con el filtro de... Ah, vale Con el filtro de anime Yo lo único que he visto, lo único que he visto es cuando la tía está así con la uña y se lo pone para enseñar como la uña, pero realmente lo que hay detrás es la polla, ¿sabes? En el pantalón, muchas tías cuando se hacen la uña, ¿no la has visto nunca? En plan, imaginaros que esto es, ¿vale? ¿En TikTok o dónde has visto esto? ¿En TikTok? ¿No la habéis visto? Uy, uy, antes que sí, el chaval era guapo Ahora ha habido rabos en TikTok Sí, yo le he visto No, y yo, me ha salido en Twitter y desde que me ha salido en Twitter me sale pechá en TikTok A vosotros no sale, tío, pero vaya, no solo pollas, hay pollas y tetas y algún que otro culo ¿Sabes? En plan, cero, cero, dos, cero sentimientos, cero no sé qué y dos tetotas Y son dos tetas con el filtro del manga, que en verdad da igual porque no lo está viendo a tetas, está viendo de esto, pero sabe si son Lo que pasa es que a mí me ha salido en Twitter, que yo no me había dado cuenta nunca Pero, o sea, hay tíos que han subido fotos de su polla y se ve la polla en la esquina, ¿sabéis? Qué fuerte Que eso, claro, no lo puedo poner aquí en pantalla, obviamente, ¿sabes? A ver si me sale Si te fijas la parte de abajo a la derecha, ¿se ve la foto original? Eso no lo sabía yo, eso lo he visto en Twitter, tío Pero yo no lo sabía Sí, me salió, por mí no me sale, espero que no me salga, la verdad Estoy aquí mirando Twitter a ver si me sale, porque me ha salido, de hecho, creo que esta tarde Pero eso no va cambiando Es que ahora han cambiado algo, tío, pero antes Twitter iba como por orden, mira esto ¿Qué coño? ¿Por qué te salen cosas tan raras? Twitter es así Chat, una vaca me quedan metiéndosela Pero como una vaca le va a meter Una vaca metiendo en el pene el tubo escape de una moto, lo mando por Discord Pero que una vaca no tiene... ¿Pues será un toro? No, no tiene bueno, una vaca es hembra, ¿no? Y el toro es el macho Pues estaría restregándole el sillín Estaría un poquillo, ¿cómo se dice, en celo? ¿Algo de eso? Adelante, Twitter es muy raro Eso está vivo todavía, ¿eh? Eso está vivo Eso está vivo No me sale, da igual F-Moto, ¿qué le has pasado? Nada, soy de Puerto Blanca, un saludo ahí Mira encima de la cabeza de Silvia como le queda la alineígena ¿Qué pasa? Ay, pergunte Ande, mira aquí el líder como agüero Nada, es un gusto de YouTube ¿Y el rayo? Ah, aquí está en el desagado Solo me sale los chochos, pero los chochos no salen, ¿no? O sea, yo he visto a ver culos, que en teoría con el culo Se tiene que ver chocho, pero Yo de verdad, yo cada vez uso menos TikTok O sea, chat, ¿seguís usando mucho TikTok? Yo que de verdad uso menos Y lo uso porque quiero usarlo para seguir subiendo contenido Porque me viene muy bien para ganar seguidores Pero, ¿qué contenido hay a día de hoy? Hombre, Luis, ¿qué pasa? ¿Qué contenido hay a día de hoy? Gracioso, tío Pero no lo iban a mirar No, me va a salir Iván, basura ¿Qué, Iván? Iván Lorca Pero Iván Lorca Me cae muy bien Pero a mí Para mí no hay contenido de humor, tío A mí que hay un tío, tú sabes cuál es, que me hace fiesta gracia No puedo poner un vídeo y que digan si le hace gracia Pero no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? No sé Es humor de tía, eso no va a hacer gracia ¿Cómo se llama un tío que casi... Rubito no es, está muy rapado Que dice... Sí, sí, sí Ay, ¿cómo se llama? No me lo sé Lo sigo, pero mi móvil Eh, pregunta absurda Eh... Diego en Easter, no Joder, venga, va No, es que dice Pero ponlo ahí Sí, sí Oye, que bien le divita Gilipú dice seguro Humor muy de... Que no, que os va a hacer gracia, de verdad Humor muy soft Venga, va Os va a hacer gracia, no diga Bueno, sígueme, sígueme O sea, mírame a mí Y mírame... Métete en lo que yo sigo Por favor, dime que lo puedes ver No lo puedes ver ¿Cómo se llama? Jonathan Jonathan, no, coño Que doña le va a hacer gracias, Jonathan No ¿Cómo se llama? Diego, no, no Chat, no ¿No os acordáis de una chica Que tenía algún retraso, creo? Sí Y él le hacía dúo diciendo Pero las da otra vez No vale, en serio Su hermano y su... Y ella se llevan Métete, baja Baja, 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 baja Fui al Lucas No Sí 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 Es ese, ese, ese Ese Mira, te pongo a ver Pongo uno Que sea gracioso Vale, déjame que mire primero Ahí va, me hace mucha gracia Gracias, Juan Espagueti A ver, a ver No sé A ver, pon esto Que tiene seis millones Probablemente sea gracioso Dale vos Lo he visto, no sé cómo es Ya lo he visto, lo he visto Lo he visto Yo lo quiero escuchar ¿No lo puedo escuchar? Te pensabas que lo iba a hacer, eh Pero no, no Que no Que no, que no Lo voy a hacer Que no, nada, va Que es broma Mira, yo de pequeño Era un niño Pues muy infeliz Yo corría por los prados Vale, pero este no Mira, déjame que yo ponga Me cae bien, ¿sabes? Pero entiendo que es humor Más soft, la verdad Mira, uno coma dos Y yo Hace gracia ¿Qué coño? ¿Cómo hace eso? Me hace gracia la tía, no él, ¿sabes? Pero sus pictores son tan guay Son originales ¿Cómo coño hace esto la tía, Chad? Es que yo creo que se ha puesto al revés No, no, está al revés ¿Sabes lo que te digo? Como que realmente lo escupe ¿No? ¿No? Qué asco ¿Qué hacéis ahí? ¿Sabes quién es? Pues yo tengo una moto Bueno, vale Es la del Burger King Pero No está mal No está Laura Nunca me O sea, no me cae mal De hecho lo veo buena gente Como te va a caer mal, por Dios Pero es como Y se me veía guapísimo también Lo veo y digo, sí Es humor Muy family friendly A mí me hace gracia algo más que dijera Negro, fuera de aquí A ver, cómame Hola John Qué majo es John John, dónde está John John Ay, míralo, está ahí Qué travieso John John Hola John Me hace mucha gracia Joder, se lo curra Silvia se mea Qué majo es John O sea, yo es que Este es el típico vídeo Me hace mucha gracia, tío Este es el típico vídeo Que se lo enseñaba a mi primo Y mi primo llora de la risa A tu madre, ¿no? Mi primo chico Ay, me encanta Uno para chicos y mujeres Sí, sí, en plan Eso que ha dicho de mujeres Un poco machista, pero A ti te sale uno que se llama Cosi Es que es súper mono ¿Cómo que Cosi? ¿Quién ha dicho eso? Se lo curra, dice Silvia Se lo curra Se lo curra, vamos El típico ya no es lo mismo Chat, tío Porque No se puede ver O sea, yo antes Hacía muchos típicos Graciosos Y ahora las cosas que hago Son cosas que me dejen Que típico Las hagas Qué susto Digo, eso que ha sido Dios Ese sí que está mal De los nervios Dios, pero pega súper rápido Illo, Illo Eso es pues La cámara rápida No, no Pero coño Peja súper Que no, que no Silvia Que sí, Adrián Porque hay aquí una persona Tío No es una persona El chaquetón Illo, Illo Illo Está en cámara rápida No está en cámara rápida Está en cámara rápida Eso de verdad Hace gracia a ti Es que hace gracia Las cosas que no hacen gracia En plan Ve Lo sabía Illo, me lo está tan malo ¿Esto qué? No lo ponga 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 No me hace gracia No me hace gracia Quita ¿Por qué eres tan guapo? O sea, lo de Iván Bastero Ya está bien, ¿no, tío? ¿Quién Iván Bastero? O sea, la primera vez que me he salido Me descojones Pero ya me están empezando a salir Y ya lo están quemando, tío Porque Porque soy guapo Exactamente, brother Es que No sé cómo explicarlo, ¿ok? Porque En plan Es que Lo que me está pasando Lo de Iván Bastero Es que No ha cambiado de frase Porque coño Lo del flequillo Lo del argentino No sé qué Me decía gracia Pero y yo Que ya Me han salido 15 tictos Y las 15, 6 veces Sigue diciendo que es argentino Y el flequillo no sé qué Coño Que es 20 cosas nuevas, ¿no? Eso es así Yo soy guapo Ok Y eso es así, brother O sea, eso es sí o sí Eso está clarísimo Entonces Yo soy guapo Y Y el R no me está gustando nada Lo que está haciendo últimamente No sé si lo habéis visto Pero el R lo veíamos En YouTube Y ahora Que solo esté en directo Todos los días Sí me gusta Bien Hablando con él Y es que además Yo creo que tiene algo dado Busca Cosi No me ha salido nada Con Cosi Que yo creo que el chaval Tiene algo ¿Qué dice? ¿Adrián? Si un chaval es más normal Este Ah, ese sí Se tiene de todo ¿Pensabes qué dice el otro? No Nunca me ha hecho gracia Como no te va a hacer gracia Por Dios El R dice El R te hace muchísima gracia A ver Sí, Adrián Vamos Con cualquitito ¿Este? ¿Sabes qué tengo aquí Chavales? Pero este no es Cosi Mi po... Un Kinder bueno Hijo de puta Qué susto me ha dado Tío Hijo de puta Son demasiado buenos Qué susto me ha dado Tío Están muy buenos Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Chiquito de mi reacción Porque me ha tenido que cambiar La cara muy vasto ¿Sabes qué tengo aquí, chavales? Mi po... Un Kinder bueno Son demasiado buenos O sea, lo dice su nombre Es que es bueno Están muy buenos, tío Sí, sí Este me cae bien Me cae bien Este sí me salía antes mucho Ya no me sale nunca Pero no es su cuenta, ¿no? No lo sé Lile Uyín Este... Este... Esto es lo mismo En plan Me hacía mucha gracia antes Pero ya llega un punto En el que... En el que es siempre igual Es como tipo Jonathan Que... Aprendieron un tipo de vídeo Y ya es como que siempre lo mismo Con mi lo de Jonathan Me hace gracia ¿Sí? A mí... Pero no veo los chitos Me salen en Instagram Los reels Cosi, ¿eh? No está mal, ¿eh? ¿Es cosi? Mi po... Un Kinder bueno ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! Mi po... Un Kinder bueno ¡Hijo! Estoy tan dormido Que no... Uy, qué susto me ha dado Hola, papá He comprado una docena De botellas de agua Y un huevo La madre que te parió Vale, este sí me ha sido gracioso Que no escucho Este sí me ha sido gracioso Bips Bips es buenísimo, bro Hola, papá He comprado una docena De botellas de agua Y un huevo La madre que te parió ¿Tú eres tonto? No Te había dicho Que compraras Una docena de huevos Y una botella de agua ¿Qué pasa? Que tu cabeza De dos neuronas No tiene ni para saber eso ¿Eh? Que tienes la neuronada Justa para no cagarte encima En tu día a día ¿Cómo que perdón? Ahora es que lo vas a decir De tu madre Solo me ha hecho gracia Al principio, de verdad Tiene, me he llegado Con una docena de botellas de agua Y con un huevo ¡Gilipollas! Vete andando a casa Espabila Estamos a 25 kilómetros de casa ¿Me la suda? Te vas andando Haciendo un poquito de pierna Que tienes las patas Que parecen a un gallo No Venga, baja Baja el coche Baja el coche Me ha hecho gracia la de una docena de botellas de agua Me ha hecho gracia la de una docena de botellas de agua, verdad Escúchame, vas a estar tú Espera, a ti sé que puedes, ¿vale? Mucho ánimo Vas a meterlo tú ¿Confías? Sí Eso es lo que quiero que hagas Confía, confía Porque yo confío en ti ¿Por qué no? Súper raro de esa perspectiva Escúchame, que yo voy a ser suplente Yo sé que vas a poder hacerlo Venga, marca, toma Desviélo Venga, vamos allá No Sí, es uno de esos Que yo lo vi Pero él se acerca y es como otro rol ¿No te hacen gracia de verdad? Lo de Jonathan, lo de él Lo de Jonathan Es que no quiero tirar Biff tampoco O sea, prefiero no responder Pon su dictadura más viral ¿Cuál es el más viral? ¿Cómo lo sé? Aquí, aquí Pone 2,2 3,2 3,4 Lo ha puesto ya Baja 5,5 5,5 ahí arriba Ahí ¿Qué pasa, bro? ¿Está bien? Pero Pero Déjalo, hermano Déjalo Pero ¿Qué pasa, bro? ¿Está bien? ¿Y yo cuánto mide, Chad? Pero O sea, ya me pensaba que era más alto Mide 1,30 Literalmente ¿Este tipo de vídeos te gustan? A ver Te río Me suelo reír si me sale eso ¿Verdad? 7,4 millones Este lo he visto ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Esto es real porque es el puto Mende o el Yeye, tío ¿Quién es Yeye? El Yeye es un chavo de campanilla que cuando se... Me acuerdo que no puedo decir si se metía con el Ivo 8,6 8,6 No, este no es tan bueno Ponga a Cristian Y yo ¿Habéis visto la canción nueva de...? ¿Cómo se llama el tío este que no hace ni puta gracia pero hace como covers? Sé cuál es Yo le he dado a Me Gusta Que tenía una peluca amarilla ¿Sabes quién te digo? Aquí Tenía una peluca amarilla No Char, ¿la habéis escuchado? No Este tío no me hace ni puta gracia Pero esta me ha gustado mucho Escúchala Escúchala No me hace nunca gracia Pero este me ha gustado un montón Toma el Bibi Que te veo llorando Y este Caco Que el techo está rayando Un furbolita como yo Va cambiando de campo Ven a la isla la tentación Con Cristofe Que como tú Con más cuernos Otro te va a sacar Te déjame ya compadre Más pesa que un mamú No es mi culpa de que te pique Y que a tu edad ya no lubrique Te veo cantando en el incerto O montando una boutique Que yo no vuelvo ya contigo Ni a tocar Malísimo Y no, y yo para normalmente lo que hace Está muy bien hecha La letra es muy buena, bro Así que me has dado más por culo que Luis Enrique Si te dejé a tu suegra de vecina Es pa' que entre vieja Compartas y medicina Ahora en tu No me gusta Pues a mí es la única O sea, a mí normalmente no me gusta Pero esta es la única Que me ha dicho Bueno, vale Bueno, para pasarlo por el grupo De padre del colegio De verdad que sí Pero, pero Ahora en tu canción Hablas de mí Mucha caca Solo porque con otra tía Hice el guaca guaca Si un casio En mi nueva Uy, barras Nena Entonces Tú eres Un reloj de arena Tienes Nombre De persona buena Y tu nombre Es el mismo Que el de la latada Tú Con más cuernos Cuñú Justo te más sacaste Déjame ya Compadre Más pesa Que un mamú Esto Esto no hay de hueá Dejalo, déjalo Esto todo hay veces Que me hacen gracia Y hay veces que no, tío Es que como que se pasa mucho Y hay veces que como que Me da un poco de vergüenza ajena ¿Sabes? Ese que se ha rapado ¿Qué es? ¿Qué suena, Silvia? Independiente Dejalo, déjalo Que yo nunca lo he visto Este sí es bueno Este es Iván Bastero Con Lola ahorita Este creo que no es tan malo Pero Pero esto es como El único De los pocos que se salvan Que normalmente Es que como que Como que hacen Cuando hacen un papel Tan exagerado Como que da vergüenza, tío A Silvia le va a gustar Probablemente Brother, ¿pero qué pasó? Que me acabo de sacar el carné Ya, ya vi Que tienes un mini, ¿no? No me hubo ni problema A Silvia sería Que le iba a dar gracia A él está meando ¿Por qué? Porque la monda bella No Sí Lo ha puesto Ah, sí Que me quedo allí En el balao Pues yo te puedo dar Un maxi, Lola ¿De dónde eres? Hombre, hombre Lola Yo se lo he dicho Muchas veces Soy de Argentina Para mí Lili Uyín Es que verdad Que Lola sería así Pero chat Lili Uyín es el que yo creo Lili Uyín no tiene Ni puta gracia, tío Lili Uyín es el negro Que hace con filtros ¿No? ¿Este es? O sea Me refiero Vamos a ver Sí, es ese, ¿no? Tampoco es para tanto ¿No? En plan Es como Típico El que se acerca A la cara ¿Es este o no? Ah, Lili Uyín es el Ah Sí, sí Lili Uyín es el que se acerca A la cámara No, sí Entonces es el mejor Ponlo, ponlo Que lo quiero Acá Nasi No escucho, no escucho ¿Has entendido? Sí Y Bips Lo que pasa es que Bips ya no sube Cosas, ¿no? Yo Bueno, ¿quieres agua? No Yo bebo Fernet ¿Pero de quién es? Iván Batero Me lo es mejor que Ibelki ya ¿De quién? Ibelki es mi novio Ah, que tienes novio Yo estoy soltero Pero Lolita Ese tal Ibelki Si es tu novio ¿Dónde está? Ah Venía conmigo en el coche Debe andar por ahí Hostia, tú Hostia Yo calculo que para el postre Está aquí ya Ay, qué mono Muchas gracias, Lolita No, Kari Tú no, no, no Yo digo que tengo mono De fumarme un p... Vale, chau Ay, me gusta ¿Y la canción esta? ¿Qué pasa, Shakira? Un día me estimes A l'altre me odies Si soy el mateix Noi de la Masía El mateix ¿Qué he hecho? No me gusta nada Ah, pero es como seria A ver los enlaces que estoy mandando No borréis mods Que los voy a ir abriendo Estas son las cosas Estas son las cosas que a mí me hacen mucha gracia, bro Qué puto asco Qué puto asco Quien se ría paga la convida Esto no me hace gracia Quien se ría paga la convida Oh, 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 oh One thing about the fame Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, que no tengo mi venero Oh, oh, oh La ha dado, ¿eh? La ha dado Y yo El abuelo se ríe Que estaba la raste, ¿verdad? Dios, qué bueno el abuelo Mira el abuelo, bro Cómo se ríe Pero el abuelo es canta ahora, ¿eh? Yo qué sé, por Dios El abuelo no es como arranca Por burlería, tú Qué bueno Enviadme, por favor Que yo me voy a ir Me encanta Ay, qué asco de día, de verdad Qué ganas de irme Bueno ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué haces, tío? Escúchame, dame 10 euros ¿Qué 10 euros? ¿Me debes 10 euros? No Dame 10 euros, sí No Que te invito a cenar el 10 de febrero de 2015, tío Dame 10 euros Dame los 10 euros, tío ¿Y ese pollo? Ah, qué asco Tengo otro, ¿quieres? Eh, bueno, vale A la me debes 11 euros No Sí No Sí No Sí No Regular Va, enviarme una mamá de iglesia ¿Qué le pasa al Patiqa? Qué bueno ¿Qué cojones le pasa al Patiqa? ¿Por qué pone esta cara? ¿Por qué pone esta cara, chat, tío? O el Patiqa es mi puta padre, tío Otro, otro, otro Por la cara, el otro va a ver si está Esto es buenísimo Estas son las cosas más en el área de mi, tío Estas son las cosas más en el área de mi, tío No, no, no Porque en plan, él tiene que dar algo, Silvia Ah, ya, Silvia Che, mamá, miro, ponés los panqueques que viste, cabrón No, no Ah, eso es lo que te digo En plan, he visto ese 30 Che, mamá, miro, ponés... ¿Cuánto viste de Patiqa de la 50? Y... Prenda la ronalla Y no sé, hace un ruido raro, miro Vos sos boludo, Tomá Vos sos boludo Salí de la oficina, Tomá Pensé que te había pasado algo Por el mío Eso me he visto La madre llorando A mí mi madre me mata Si yo le llevo acceso, vaya ¡Ya! ¡Chivado, ibas de puño, me la... ¡Nos somos! Eso tiene buena pinta, ¿eh? ¡Ya! ¡Chivado, ibas de puño, me la... ¡Nos somos! ¡Y españoles! ¡Somos canarios que brindamos el obate! ¡Cuatro balismas! ¡Cuatro caludos! ¡Y algo jodo que le den po' de culo! ¡Oye, oye! ¡Ya! ¡Chivado! Esto es nomás sin gracia Enviar como antes A ver, Estrella, manda tú Estrella, envía... ¡Ay, ay, envía tú! A ver, Estrella, trabaja A mí esto me hace gracia No, no puedo verlo ¿Qué opinas de la canción de Shakira? Déjalo, déjalo Un clip de Ibai, ¿por qué? Uf, un momento ¿Qué opinas de la canción de Shakira? Espérate que te lo pongo Que me grabé la opinión con un filtro Pero me grabé la opinión el otro día ¡Sakira, pesada! ¡Eres muy pesada! ¡Cansina! ¡Vete a tomar viento! ¡Pesada! ¡Paga hacienda lo que debes! ¡Pesada! ¡Gracias, Chuso! ¡Esta serie seguramente le hace mucha gracia! A mí este tío no me hace gracia ¡Chao, chico! ¡Chao, chico! ¿Qué le ha enviado? ¿Quién le ha enviado? No lo sé Este tío no lo has visto nunca A mí este tío no me hace gracia Todo el mundo se descojona con este tío Me salen para ti de vez en cuando Pero es como Lo veo pero digo yo La primera pregunta sería ¿Usted qué prefiere? ¿Dormir en la calle o andar descalzo? Andar descalzo ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo que dormir en la calle Así de simple y de sencillo La segunda pregunta sería Si usted se encuentra en Europa en la calle ¿Un? Un euro por la calle ¿Lo cogería o pasaría de largo? Lo cogería ¿Por qué? Porque no soy millonario Vale, y si hay un grupo de personas detrás suyo ¿Lo cogería o no? También lo cogería ¿Por qué? Porque no soy millonario Y si hay un grupo de personas Y están andando a la par que usted ¿Lo cogería o no? También lo cogería porque no soy millonario ¿Por qué? Porque no soy millonario Y si hay una persona que se va a pelear contigo Por coger el euro ¿Lo cogería o pasaría de él? Lo cogería también ¿Por qué? Porque nadie me promete que... Es lo que te digo en plan Son super virales pero no me hace tanta gracia No, no tampoco Que se tenga mas dinero que yo Ah, que puto dolor, no? Y yo? No Alguien esta... Puto que que gracia Hay gente mas rara y en tu chat Te lo digo Vea que se acaban de pegar Este Conte cuando fue lo de la Red Bull Que luego fuimos a una fiesta y tal Como en esa fiesta fui al baño Y me encontre al papi Gaby cagando tío Le grabé y todo Ese video no lo voy a enseñar nunca Pero ese video es increible tío Yo sabía que estaba cagando porque me lo dijeron En plan no ha ido cagar Y yo entré con todos mis cojones Digo voy a entrar tío El video es increible tío Y dice el Gaby al final de ese video Por favor esto no lo enseñas en directo Y le digo Gaby que me voy a enseñar un video tuyo cagando en directo tío Pero fue increible Ah esta en el baño todavía Papi Gaby cabron todavía no ha salio Venga coño Os conté Os conté Nacha pero esto Esto no es timing tío Cuando fue lo de la Red Bull Que luego fuimos a una fiesta y tal Como en esa fiesta fui Esto no es timing porque además Y yo Juan ya había jugado Probablemente sabía que estaba ahí dentro Cabron Digo voy a entrar tío El video es increible tío Y dice el Gaby al final de ese video Esto no es timing bro Ya sabía Estaba en la puerta esperando a posta cabron El ya sabía El ya sabía Eso digo yo El ya sabía Si claro si seguro Estrella no está o que? Me encanta este gato Me encanta este gato Me encanta este gato Con que se esta peleando? Con que se esta peleando? Osea Manu Pero me encanta este gato Como es? Hola Queria decirte que me ayudas en mis momentos mas dificiles gracias a tus directos Siempre me sirve de ayuda De verdad muchas gracias y yo Juan Nada brother Y yo Juan Un poco caliente por el final Ya se esta empezando a ir de la rama chat Ya te lo he visto Ya la podemos ver mas Yoooo que coño Va venga corta ya si quieres Por la cara me he acoplao allí como nadie Todas las 3 de la mañana tío Ay 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 La estrella se ha pirado eh? Si Bueno va corta Tu te vas a dormir? Si Si? Bueno chat me voy a la mierda porque estoy poniendo ya enlaces muy raros Y me despierto a las 9 de la mañana Que hora es? A las 3 Si consigo dormirme ya? Si estaba ahi Estaba ahi no? Primera vez Primera vez Primera vez que Silia Apreco aquí Ehhh No tiene sueño Una noche Pues ahora hoy Me tengo que dormir yo Tu te puedes creer tío Me cago en la puta Como lo haces tío Pero bueno Bueno cheles va chichat Os quiero mucho Os dejo con un rayo vale? Dejame un momento Espere yo llego Si estaba Nos tienes muteado no? Estrellado que has hecho ocho? Un guardia longa Chao me lo quiero muchisimo Ay enrégate ma coño Si me lo quiero dormir Vamos que vamos a dormir ya que entre que haces el ritual y se la anderela o se va a ver si miras el espejo si te haces las 3 y media Si Si Más o menos No tanto pero Hay chacurriculum Gonorre te odio Como me hables por instagram te bloqueo Así que no me haces Pues vamos a comer con un día eh Y lo peor que va a pagar es Te lo escupo Y si paga el tambien? Traeme un bolso o te escupo No hombre pero Te escupo Y se la pela tío Y se la agua encima Te pincho con el dedo Venga uno mismo Un momento doño Venga vamos Venga vamos Venga vamos Venga vamos Venga vamos Venga vamos Venga venga vamos Venga vamos Pero que no? Te pertene que hay gente dinosaurios los mejores de la historia Ay Está bastante bien Sobretodo el de tu Noo este fue el que me dio peninha porque lo ibas asustado no? Vale vale si si Te la debo Si 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 pensaba que era otro chao, les quiero mucho vaya pedazo de perro despídete chao, me quiero muchísimo gracias por estar aquí viéndonos y de que estás canijo canijo, si quiero, vaya chao, les quiero mucho gracias a todos, vale gracias por estar aquí gracias por los followers que he quedado todas las noches nos vemos mañana con más, hay lunes y directos así que aprovechen el día 8 de mañana gracias por las subs y sobre todo gracias a los que he estudiado todos los días os dejo con el puto faqui, vale vacilarle lo que más que podáis decirle yo todo venir en moto decirle vaca, decirle lo que sea meteros con él, vale que se pique un poco y que diga algo pobre pobrecillo que buena gente, buena gente yo es que solo hablo en su chat si es para por culo ya hizo, como no, tú en tu línea así que chavales, les quiero mucho el de Chocas creo que es el moderador o algo yo me enteré de tarde porque yo les seguía en Twitch a él pero yo no sabía que voy a dar el chat lo dicho, les quiero buenas noches, les quiero mucho descanse, que tengan mañana un buen domingo disfrutad de la King Lee que obviamente mañana va a ser increíble esto es Time Out solo a ver les quiero, vale chavales les mando un abrazo estoy muy felices os veo con un raid y como siempre gracias por los subs, por los forums, por los bits y sobre todo gracias a los que estoy aquí todos los días a mis queridos seres puros vale les quiero mucho chicos nos vemos mañana en el próximo streaming pues me ha dicho buenas noches para que me voy después de ir vale vengo a hacer el baile y cuidado con los espejos buenas noches con los reis Ogu Estrella Mario Diego Cristian Coco Crujensio Nacho HV Gran Rey Axel Ilía David Rancé Adruko Fury Mario Marco Veleta Ruso Manu Marco Raba que asco tío Hugo Hugo El puto Calde está aquí Diego Jujo Calpe Monu Castro pero el Calde está cerrado Calde ¿Qué haces viéndome en directo? ¿Gilipollas? Va venga Sigue Noelia Diego Adruko Ethan José Luis Cateto Ears Ogu Veleta Sweet Bobby Canario Vasquecito Túnez Edimiculo Canario Chica Chato Os quiero ¿Vale chavales? Chao Bye Bye Abraham Jesky Paco Bobby Juni Juanan Clown Carolina Nacho El Botas Y mi culo Manu 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 ¿Cuántos Manu hay? Chavales Os quiero Nos vemos mañana ¿Vale? Os dejo con el fucky Decirle algo Decirle yo que todo mi moto Decirle lo que sea Como siempre ¿Qué? ¿Cómo es? Me amaré sacanillo Sí hijo Sí Igual que mi cara ¿Cómo es? Se me ha quedado costeado el chat Está aquí ahora Ah que no funciona ahí Bye Les quiero mucho chavales Vale ser felices Que tengan bien un buen día Que tengan un buen domingo Disfrutando de aquí el link Disfrutando de las cosas ¿Vale? Verse de paja Masturbarse Darse cariño Que tengáis un buen dominguito Y por mi parte Nos vemos mañana por la noche Dicho esto Os mando un abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo streaming Hasta luego Dicho esto